El espectáculo más esperado del año Amway presenta Maximiza tu negocio Les presentamos a su anfitriona de hoy Ella es una estrella internacional que brilla con luz propia La conoces como cantante, conductora, actriz de teatro, cine y televisión Por sus imitaciones en el programa La Parodia Y su actuación en telenovelas como Amigas y Rivales Soñadoras y la fea más bella Con ustedes, Angélica Valle Sé que nunca me verás Como la niña de tus sueños Sé que no te fijarás En la fachada de mis huesos Es cierto que la luna no es de queso Y que no tengo curvas de modelo Sé que no te fijarás Este surdo sentimiento Yo sé que no te fijarás La fortuna de tu beso Y siento que no te fijarás Casi leyéndote en la fachada de mis huesos Casi leyéndote el pensamiento Y aún así Te seguiré Te seguiré Te seguiré Y de otro lado hasta el universo Y aún así Te seguiré Hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Sé que no te fijarás Sé que no te fijarás Y aún así Me quedaré Me quedaré Siempre a tu lado junto a tu silencio Y aún así Te seguiré Siempre a tu lado junto a tu silencio Y aún así Te seguiré Hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Echa la libertad Y aún así Te cuidaré Casi leyéndote el pensamiento Y aún así Me quedaré Siempre a tu lado junto a tu silencio Y aún así Te seguiré Y aún así Hasta que el mundo cambie y gire al revés Aquí estaré Aquí estaré Gracias ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ay qué rico! ¡Qué rico poder estar aquí! ¿Qué tal Toronto? ¡Súper! ¡Súper! ¡Increíble! ¿Qué tal el frío? ¡Nada! 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 ¡Como Monterrey normalito! ¡A veces! ¡A veces! ¡A veces se los pone así! ¡Pero bueno! ¡Ay la verdad que estoy muy feliz de estar con ustedes! Es un gusto estar en este evento llamado Amway Maximiza tu negocio ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 Así que se nos esta con la gente ¡Bien! 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 Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡ grabale! ¡Bien! ¡Bien! сильacto y poder quitarlo. Ellos son internacionales. Muy bien. Me parece perfecto. ¡Costa Rica! También el fin de Costa Rica. Tengo un amor platónico, debo de confesarlo. Y mi marido lo sabe. Entonces cada vez que menciono este país me tengo que acordar de él. Arjona. ¡Guatemala! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Cómo están? Este... Ah, bueno, pues sí. Este es uno de mis países favoritos. Será porque tengo sangre de ese lugar. Porque mi papá era maragucho. ¿Dónde está Venezuela? ¡Viva Venezuela! ¡No crean que en Venezuela somos escandalosos! ¡No crean que nos gusta la fiesta! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Chicos, por Dios. Hay que quedar bien con los jefes. ¡Ah! que son americanos y van a creer que somos unos locos latinos perdidos en Toronto más tantito bueno obviamente tengo que mencionar de donde yo nací ¿verdad? porque tengo sangre venezolana pero ¡Viva México, señores! ¡Oh, por relajientos! ¿Y ustedes dos por qué nos separaron? ¿Sí separaron? Ustedes sí, pero los de atrás que separaron con todos los países de Centroamérica ya que en México no ¿Qué gachos? Está bien, pues por andarme burlando, ¿verdad? de que separaba pero eso es buena onda ¡La gente de Colombia! ¡La gente de Colombia! Sí, ya, ya ya me han contado que los colombianos se quedaron un día hasta las 3 de la mañana en una piscina 5 de la mañana ah perdón me contaron mal el chisme me dijeron 3 pero